Buenos días, hoy sábado 30 de mayo 2015 a las 11 de la mañana la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Representantes celebra vistas públicas para la consideración y evaluación del presupuesto recomendado del Estado Hibre Asociado de Puerto Rico 2015-2016. Tenemos hoy en sala para la presentación formal del presupuesto, representación del Ejecutivo al Departamento de Hacienda, el CPA Juan Zaragoza Gómez, Secretario, la Oficina de Gerencia y Presupuestos, al CPA Luis Cruz Batista, Director Ejecutivo, al Banco General de Fomento, a la CPA Melba Costa Febo, Presidenta, a la Junta de Plasificación, el señor Luis García Pelati, Presidente. Me parece que todas las ponencias han sido muy directas, muy claras, muy transparentes, diciéndole la verdad al país de los retos que tenemos y eso ha sido una constante en estas vistas públicas, me parece que desde el día uno y según los retos aumentan, pues tal vez a diferencia del pasado, aquí sí se está diciendo la verdad como es. En cuanto a la medida que modifica la aplicación de la contribución alternativa mínima a las corporaciones regulares, se estima que genere unos 115 millones. El estimado de ingresos netos al Fondo General para el fiscal 15-16 se compone del estimado de ingresos recurrentes ajustados para el fiscal 14-15 y del estimado de recado de la legislación propuesta. El total asciende a 9.800 millones. Las medidas presupuestarias de aumento de ingresos y cortes de gastos buscan estabilizar las finanzas de Lela a corto, mediano y largo plazo. Para lograr esta meta es importante, además de continuar con la reestructuración radical del aparato gubernamental, que bien puede comenzar con los proyectos de administración presentado para fusionar ciertas agencias, formular al país y al mercado un plan de ajuste fiscal a cinco años que elimine la práctica histórica de financiar gastos recurrentes con deuda a largo plazo, cree superávit primario en el gobierno central y logre la sustentabilidad de la operación gubernamental y la deuda pública. Es un presupuesto similar al del año 2005. Es un presupuesto que es 3.000 millones menos que el primer presupuesto que nos tocó a nosotros heredar del 2012 al 2013. Que en el último presupuesto de la pasada administración se fueron por encima, entre los gastos y los ingresos, en 3.000 millones de dólares. Y que este presupuesto se ha tenido que ajustar a esa realidad. Ahora, una gran diferencia. La pasada administración no sacó nada para pago de deuda. Lo que hacía era mover la deuda hacia adelante. Nosotros estamos 3.000 millones menos, pero de igual manera estamos pagando la deuda pública en unos puntos, casi unos puntos 6 millones de dólares, lo que ellos no hicieron. Pero también hay una petición muy particular y lo he hablado con el presidente de la Comisión de Hacienda. La reducción de 675 millones es una realidad. Eso se tiene que reducir. Que cada millón que se le baja el presupuesto de un, en el caso de Puerto Rico, tiene un impacto negativo en el índice económico de Puerto Rico. Y se ha demostrado con la data por lo importante que es la inversión pública en el desarrollo económico. Pero nosotros vamos a velar que cada agencia que venga aquí a presentar su presupuesto nos diga dónde que está cortando. No pueden venir a decir que están cortando en esas áreas que son esenciales para dar servicio a la ciudadanía. En el área de departamento de la familia, lo que son los trabajadores sociales. En el área de corrección, que son los que le dan ayuda a la rehabilitación. Lo que es la policía de Puerto Rico. Y le dice incluso un llamado a el ejecutivo que cuando vengan esas emergencias aquí, no vengan entonces a empezar que con esa reducción tienen que eliminar los servicios esenciales. Tienen que hacer su ejercicio. Tienen que hacer su responsabilidad fiscal para poder movernos entonces a aprobar un presupuesto de igual manera balanceado.